Buenos días en Honduras, buenas tardes en España. Iniciamos a propuesta de la Embajada de Honduras la sesión informativa sobre las becas de la Fundación Carolina correspondientes a la convocatoria 2023-2024. Para este acto disfrutamos y agradecemos la presencia del subsecretario de Ambiente de Honduras, Malcolm Stufkens, del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, del embajador de España en Honduras, Diego Nuño García y del director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanauja. Su momento, si le es posible, se incorporará la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de Honduras, Cindy Rodríguez. Esta sesión tendrá una duración de una hora. En primer lugar, tomarán la palabra las autoridades institucionales y al término de las intervenciones y tras su desconexión, daremos paso al turno de preguntas de todos ustedes participantes. En primer lugar, inicia las intervenciones institucionales con unas palabras de bienvenida el director de la Fundación Carolina. Buenas tardes desde España, buenos días allá en Honduras, en América Latina. La verdad que para mí es un placer y un privilegio estar hoy aquí, dando inicio a esta sesión informativa con la que queremos hacerles llegar la información esencial de la convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2023-2024. Una convocatoria que cuenta con 613 becas en tres categorías, para maestrías, también para doctorado y para estancias de investigación, y que incluyen como elemento de especial relevancia para su país las becas Bicentenario, unas becas que reservan una serie de puestos para ciudadanas, ciudadanos centroamericanos, hondureños también, en particular, para realizar maestrías que están relacionadas directamente con prioridades de desarrollo y de los programas nacionales de investigación de los países del Istmo Centroamericano. Yo solamente quiero saludar, saludarles a ustedes, saludar en primer lugar a las autoridades que nos acompañan, y en particular al embajador de Honduras en España, don Marlon Brevé, muchas gracias por acompañarnos, al embajador de España en Honduras, don Diego Nuño, gracias por estar aquí, y también al subsecretario de Ambiente, Malcolm Stufkens, que no quiero adelantar acontecimientos, guardo un pequeño secreto respecto a su relación con la Fundación Carolina, que después nos comentará. Cuatro palabras con las que, digamos, presentar esta convocatoria y que resumen, en cierta forma, nuestro papel y el espíritu del programa de becas de la Fundación Carolina. Y son, las cuatro palabras son, en primer lugar, excelencia, en segundo lugar, bien común, en tercer lugar, conocimiento mutuo y en cuarto lugar, comunidad. Excelencia, porque buscamos a través de la convocatoria de becas personas que, además de tener un buen desempeño económico, ¿no?, perdón, educativo, tengan también, digamos, capacidad de generar valor social e innovación social. Entendemos la excelencia, justamente, como esa capacidad de, digamos, de promover el valor social y la innovación social en el entorno de cada una de esas personas y en los países en los que después, con los estudios realizados, pues van a desempeñar su trabajo profesional o académico. Bien común, porque los objetivos de los másteres de la formación que oferta la Fundación Carolina están relacionados con una agenda de progreso humano que todas, todas, todos nos hemos dado. Y esa agenda de progreso humano es la agenda 2030, desarrollo sostenible, que supone un acuerdo universal respecto a lo que entendemos que debemos promover tanto en España como en Honduras como en América Latina, y que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible, todos los cuales están respaldados por ofertas de formación en todas las áreas científicas. Tercer elemento, tercera palabra generadora, es el conocimiento mutuo, porque pretendemos de esta, a través de las becas, que ustedes tengan, quienes realicen los estudios en España con las becas de la Fundación, una inmersión en la realidad española, que nos conozcan mejor y que nosotros podamos conocer mejor América Latina, Honduras, a ustedes, a través de su presencia en los campos. Y finalmente, el término comunidad alude al hecho de que después de más de 20 años de trabajo de la Fundación, contamos ya con una red carolina de cerca de 20.000 personas que han participado en los programas de becas o de liderazgo de la Fundación, con las que mantenemos relación, comunicación, y que tienen en común justamente esa experiencia compartida y también una visión de su desempeño profesional que contribuye al progreso de las sociedades de las que proceden. Por mi parte, no quiero extenderme más. Quiero darles, de nuevo, reiterar nuestra bienvenida a este acto y animarles, sobre todo, a que soliciten las becas, a que tengan esa experiencia extraordinariamente rica de formación y de convivencia que representa una beca de la Fundación Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Comprobamos ya que los asistentes superan las 250 personas y con satisfacción también comprobamos que se ha incorporado la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de Honduras, Cindy Rodríguez, a quien en breve le cederemos la palabra. En esta ocasión, la siguiente intervención corresponde al embajador de España en Honduras. Embajador, cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como he dicho al principio, para mí es un gran honor poder participar en este seminario con la Fundación Carolina, que, como sabemos todos, es una de las instituciones de diplomacia pública hacia Bieloamérica más potentes y con más prestigio que tenemos. Y, por tanto, para mí es un gran placer, como digo. En segundo lugar, me gustaría decir también que este seminario tiene lugar con gran oportunidad, con gran sentido de oportunidad, porque, como saben todos, la presidenta de Honduras estará visitando España, estará visitando nuestro país la semana que viene. Yo creo que esta visita, junto con las otras visitas de alto nivel que hemos tenido por parte de, aquí en Honduras, por parte de su majestad el rey y también el presidente del gobierno, a parte de otros ministros, dan idea del nivel de las relaciones que están alcanzando España y Honduras. Un momento que están en pleno auge y que tienen potencial para entrar en muchos sectores. Yo creo que actualmente las relaciones entre Honduras y España vienen impulsadas, sobre todo, por dos tipos de fenómenos. Por una parte, lo que es el movimiento migratorio de hondureños hacia España, que ha hecho que la comunidad hondureña sea una de las que más rápido está creciendo en nuestro país en este momento. Y también por la cooperación, la cooperación española, que está arraigada en este país y que está constantemente creciendo. Yo creo que estos dos factores, inmigración y cooperación, van a ser un poco el foco de la visita de la señora presidenta a nuestro país. Y en ese marco, yo creo que existe un gran potencial para desarrollar todavía más otros sectores, como es el sector de los intercambios en materia académica. Como dato, simplemente diré que el año pasado se han expedido 853 visados de estudio, la mayor parte de los cuatro aquí en nuestro consulado, la mayor parte de los cuales son visados de grado, pero que suponen un aumento del 40% con respecto a los que se emitieron el año pasado. Esto da una idea de que el creciente intercambio que hay entre Honduras y España está generando un interés cada vez mayor con respecto a España por parte de los hondureños. Y en este sentido, creo que el papel de la Fundación Carolina es fundamental en materia de becas de posgrado, de doctorados, de becas de investigación. La Fundación Carolina, como digo, realiza un gran papel, ya lo ha mencionado el director de la Fundación, en toda una serie de cuestiones. Pero yo subrayaría sobre todo el hecho de que estas becas generan unos vínculos muy, muy importantes entre España y Honduras y que los egresados, digamos, de estas becas vienen a los países donde son originarios con una idea, yo creo que bastante importante en relación con lo que es España y lo que es la comunidad iberoamericana. Y me parece que existe todavía un gran potencial de desarrollo de estas becas aquí en Honduras. El otro día hablaba con el coordinador de la cooperación y creo que es un poco débil todavía la participación de hondureños en los programas de la Fundación Carolina y por tanto hay un gran camino todavía por recorrer. Y también me parece oportuno porque tenemos a nuestro querido amigo Marlon como embajador de Honduras en España, que como saben ustedes ha sido rector de una de las universidades más importantes de Honduras, UNITEC, que tiene una experiencia enorme en el campo de la educación, de la formación y que en este campo creo que puede realizar un gran papel. Por mi parte, nada más, solamente quería agradecerles, felicitarles por esta iniciativa y para que cuenten conmigo y con esta embajada para todo tipo de iniciativas, de programas de la Fundación en los que podamos ayudar. Y si me permiten también, después de la intervención de las autoridades institucionales, me gustaría seguir conectado en el seminario para también tener un poco conocimiento y idea de todo lo que se va a hablar. Así que nada, muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias, embajador. Por supuesto, puede asistir a la sesión de preguntas. Invitamos ahora a que tome la palabra el embajador de Honduras en España. Embajador, cuando disponga. Gracias, Juan José. Buenos días a mis compachotas que están allá en Honduras, que nos están siguiendo por Zoom y por YouTube. Buenas tardes aquí en España. Como ya decía nuestro amigo, el embajador Diego Nuño, embajador de España en Honduras, yo provengo de la academia y valoro mucho la educación. Y además de agradecerle a Fundación Carolina por este espacio que fue producto de una reunión que tuvimos cuando la vicecanceler Cindy Rodríguez visitó Madrid en una misión con la Secretaría General Iberoamericana. Aprovechamos a reunirnos con don José Antonio Sanabuja y le solicitamos promover más las oportunidades de Fundación Carolina en Honduras y cordialmente aceptaron organizar este seminario virtual. Volviendo al tema del valor de la educación, quiero exhortar a todos los compatriotas que están conectados a que aprovechen estas oportunidades. Porque la educación, para mi persona en este particular, es el principal motor de la movilidad social ascendente. Creo que también la educación, y es un lema que en UNITEC lo repetíamos bastante, transforma vidas. Y los que estamos aquí, creo que muchos, el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de sacar posgrados, doctorados en universidades referentes, tanto en nuestro país como fuera de Honduras, abrió puertas. Así que hoy aquí hay dos ejemplos. El viceministro, Malcolm Tufkins, difícil pronunciar su apellido, es un ejemplo y él va a ser un testimonio, así como la magister Karin Samira Mejía. Así que jóvenes hondureños de todas las edades, aprovechen estas grandes oportunidades, porque es a través de la educación que podemos cambiar nuestras vidas y a la vez trascender en nuestro país. Y Honduras necesita personal calificado al más alto nivel, a nivel de posgrado, maestrías y doctorados. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. La siguiente intervención correrá a cargo del subsecretario de Ambiente, quien tendremos la fortuna y compartirá con nosotros su experiencia como becario de esta casa. Por favor, subsecretario, cuando tenga bien. Gracias, gracias, Juan José. Buenos días a todos y todas. Buenos días de este lado y buenas tardes para ustedes. Saludos al embajador Brevé, también al embajador de España en Honduras, y a la camarada, compatriota también, y amiga Cindy, vicecanciller. Bueno, hace unos días me contactaron y me dijeron que si quería, tenía un espacio para poder compartir con Fundación Carolina. Y yo les dije, bueno, son como una familia, como ex becario. Son como una familia porque fue parte también de mi formación. Y ahora es lo que me ha apoyado y ha ayudado a estar ahora como subsecretario de Ambiente. Yo recuerdo, y de hecho, desde ahorita pido perdón porque solo voy a poder asistir un ratito, porque después voy a una reunión ahorita a las 10, pero para mí era bien importante también compartir con todos los que están conectados y nuevamente también dar las gracias a Fundación Carolina e invitar a los compatriotas que también busquemos este tipo de becas. Mi historia fue en el 2014. Yo creo mucho en los ciclos. Yo creo que todo en la vida tiene ciclos y a veces los ciclos se cumplen. En el 2014 yo trabajaba en un área protegida en el occidente del país. Trabajaba con una mancomunidad que es comanejadora de área protegida. Yo de base soy biólogo. Entonces trabajaba mucho en esta área protegida, pero uno ya, como les digo, cumple ciclos. Entonces yo creía que ya mi ciclo se había cumplido con todas mis acciones. Ahí siempre hay que seguir buscando crecer. Fue, todavía recuerdo, fue un martes después de un debate que tuve con mi jefe. Entonces no quería que siguiéramos expandiendo un programa de monitoreo biológico. De hecho, entonces yo dije, bueno, yo creo que aquí se cumplió mi ciclo. Yo ya tengo que buscar saltar, como decimos aquí en Honduras. Necesito saltar y buscar algo nuevo. Y era el tiempo. Entonces ya había trabajado tres años después de sacar mi licenciatura. Entonces había que buscar ahora mi posgrado buscando entre becas. Pues ahí, yo no sé, un anuncio o algo salió de Fundación Carolina. Y así fue como empecé a aplicar un proceso interesante, unas entrevistas muy interesantes, que no eran meramente solo temas académicos, sino también era esa lógica de crecimiento y del apoyo que uno también vaya a querer dar a su país en su retorno. Me acuerdo dos entrevistas que fueron, no la típica entrevista muy académica y muy como cuando uno va al trabajo, sino una de verdad de personalidad también y de cómo uno cree que puede aportar y crecer para el bien personal, pero lógicamente también para el bien del país. Fue después en octubre, septiembre, octubre, cuando ya me dijeron, bueno, Marco, en 2014 ya tenés la beca y hay que partir. 2015 saqué el máster en espacios naturales protegidos, un máster muy interesante. Muy interesante porque es un contexto que también nos hace evaluar las diferentes formas de trabajo en temas de espacios naturales, realidades muy distintas también entre la forma de cómo se manejan espacios naturales en Europa, en España, en Europa y cómo nosotros también manejamos aquí en Latinoamérica. La crítica de cómo nosotros a veces copiamos modelos que después no terminan siendo lo más apto y es parte de, digamos, la problemática que se tiene en cuanto a la gobernanza en temas de espacios naturales en Honduras. Y eso lo vuelve un poco más crítico. Lo interesante allá fue el tema multicultural también. Fundación Carolina está en toda América Latina. De 50 que estábamos sacando el máster, 20 éramos de América Latina, de diferentes países. Entonces eso también hacía mucho más rico el curso y lógicamente también fortalecía ese tema de aprendizaje. Lo penoso o lo triste era que en ese año yo era el único de Honduras que se había ido en esa promoción. Y yo recuerdo que por ahí está Paula, Paula, yo preguntaba qué pasaba, por qué era el único hondureño. No creo que era el, como decimos aquí, la gran lumbrera para ser el único que podía ganar la beca. Pero al parecer se estaban perdiendo las becas de Centroamérica, de Honduras, porque no se estaba aplicando lo suficiente. Y esa es la razón también porque siempre yo promocionaba el mismo máster, el mismo fundación y ver cómo ser un poquito más activo también entre la red de ex becarios. Fundación Carambién, a que más hondureños y hondureñas puedan participar en ello. Creo que hemos perdido la comunicación con el subsecretario. Qué lástima porque era un testimonio muy personal. Vamos a esperar 30 segundos a ver si consigue conectar. Perdón, aquí está de nuevo. Sí, perdón, se me había desconectado. Y lo bonito fue, recuerdo siempre en el casi a finales de 2015, cuando ya solo faltaba el trabajo final del máster, la típica consulta que hacían todo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer después? ¿Te vas a quedar en España? ¿Te vas a regresar? ¿Qué pensás hacer? Y la claridad también desde que me fui era, bueno, tengo que ir a aprender para poder regresar y hacer ese aporte. Y ese fue un tema que teníamos muy claro. Sabemos que todos en algún punto, y el tema de emigrar, lo decían también los embajadores, el tema de la conexión que nos hace con España, porque hay tanta comunidad hondureña también allá, siempre pasa por la mente. Pero más allá de tener que emigrar, es ver también cómo estas oportunidades también nos ayudan a querer tener que seguir luchando por nuestro país. Y eso fue, cabal, lo que pasó conmigo. Yo sabía que tenía que regresar al país, porque hay que aportar a este país. Es una necesidad y es a lo que nos debemos, a poder salir, estudiar, salir. Cuánto tiempo sea necesario de salir del país para ir a estudiar, para poder crecer. Pero es un deber también regresar al país, a venir a aportar. Yo en mi regreso, después empecé a trabajar con el gobierno, de hecho, con una oportunidad con la cooperación, era con la cooperación alemana como contrapartida con el gobierno. Y eso también me permitió poder seguir creciendo. Y, lógicamente, bueno, la vida nos pone caminos y uno tiene que optar al mejor camino. Y, lógicamente, aquí después empezamos a incidir también en temas un poquito más políticos, porque nos damos cuenta que las decisiones se toman en los espacios políticos. Y el tema de ambiente, yo de venir de este sector de ambiente también, los tomadores de decisiones muchas veces necesitan también ese respaldo técnico y ese conocimiento técnico para poder tomar mejores decisiones. Y es lo que a mí también me hace que empecemos a trabajar mucho más en políticas públicas. Y lo que ahora me tiene como subsecretario de ambiente, y impulsando mucho de ese conocimiento y mucho de ese aprendizaje, que también fue en ese gran año de experiencia allá en Madrid. Yo estuve en Madrid en ese año de experiencia en ese máster, que lo comentaba hoy con una colega aquí, que del máster yo aprendí un término, que todavía se lo agradezco a mi profesor Carlos Montes, del socioecosistema, que es una forma también de cómo ver y cómo asegurar el desarrollo del país. Y eso es lo que también nos lleva a que también podamos, apoyamos en la construcción del plan de gobierno de la presidenta, y es lo que también estamos incorporando en nuestras políticas públicas, cómo nosotros podemos desarrollar el país de la mano, de la protección del tema ambiental, y asegurando el bienestar de nuestra población. Entonces, de forma súper resumida, yo lo que puedo decir es que yo, que hago el llamado también para los compatriotas, que busquemos esas oportunidades. Fundación Carolina, de verdad, es un tema no solo de ir a aprender y estudiar, sino también es una enseñanza de vida, que también nos permite poder seguir creciendo, y después seguir apoyando a nuestros ex becarios. Nadie no se descarta que después podamos querer buscar otra maestría, otro doctorado. Entonces, yo muy agradecido, y lógicamente cualquier apoyo también, y con la experiencia de cómo pude optar la beca, estoy a las órdenes para que más compatriotas puedan ir, pero claramente regresar también, aportarle a recuperar este país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, subsecretario, por su testimonio. Ahora, sin más dilación, escuchamos las palabras de la subsecretaria, subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional. Subsecretaria, por favor, quedamos atentos a sus palabras. Buenos días y buenas tardes por allá a todos y todas, embajador Marlon Brevé, embajador Diego, y las autoridades que están por acá también, viceministro Malcom, que nos acompaña, y las autoridades de la Fundación Carolina. Me siento muy honrada en darles la bienvenida a este webinar en nombre del canciller Eduardo Enrique Reina y de la presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento, que muestra justamente las amplias relaciones que tenemos con el reino de España. Y de esta manera, poder lograr el objetivo, junto a la Fundación Carolina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que la ciudadanía hondureña puedan conocer un poco más cómo funcionan las becas de Fundación Carolina. Quisiera agradecer también profundamente al director de la Fundación Carolina, quien recientemente estuvimos reunidos, y producto de esta reunión, pues hoy tenemos este webinar. Es importante mencionar lo que decía también el viceministro Malcom, ¿no? El tema de no solamente poder formarnos académicamente, sino también poder regresar para poder seguir aportando a nuestro país. Para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es de suma importancia que las becas ofrecidas por nuestros amigos cooperantes lleguen a todos los rincones de nuestro país. Para los jóvenes brillantes y sobre todo a los más desfavorecidos de los 298 municipios, que ellos tengan la oportunidad de continuar en su formación académica a través de la Fundación Carolina. Con esta razón, invito a todos y a todas de los más de 300 personas aquí, en este lugar, que este espacio sea un espacio para poder consultar y que puedan despejar todas las dudas que tengan de cómo es el proceso de la postulación, los documentos a presentar, los beneficios, entre otros, para obtener una respuesta directa por parte de la Fundación. Y esperamos que en esta vez muchos jóvenes hondureños puedan postular, pero también optar a esta beca. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Muchas gracias, subsecretaria. En último lugar, finaliza las intervenciones institucionales con unas palabras de despedida. Nuevamente, el director de la Fundación Carolina, José Antonio, cuando desees. Muchas gracias por estas intervenciones que han sido, yo creo, muy ricas y que nos dejan muy bien enmarcado la siguiente sección de nuestro webinar. Yo simplemente destacar dos elementos de lo que se ha mencionado. Por un lado, este testimonio que me ha resultado muy impresionante de la experiencia de su secretario de Ambiente, de Malcolm Stufkins, el compromiso justamente de retornar y de que ese conocimiento y ese aprendizaje, tanto en el aula como en esa inmersión en la cultura, en la sociedad española, reviertan en el desarrollo del país. Este, quiero decir, que es uno de los objetivos de la Fundación. Y los datos que tenemos muestran que así es con la inmensa mayoría de los estudiantes que han realizado estudios con la Fundación. Y por otra parte, también destacar lo que nos han señalado tanto los dos embajadores como la subsecretaria, Cindy Rodríguez. Queremos, como Fundación Carolina, formar parte, contribuir modestamente a ese objetivo que se ha planteado por todos ellos, el de fortalecer las relaciones entre Honduras y España, que haya una cooperación más intensa entre los dos países. Y una cooperación que, además, sea expresión, como se ha dicho, del compromiso que ambos países tienen con ese desarrollo sostenible y esa Agenda 2030, que a todos nos compromete. Por mi parte, nada más volver a desearles lo mejor, animarles a quienes nos escuchan a que soliciten la beca y a que aprovechen este webinar para aclarar las dudas que puedan tener respecto a la forma en la que esto se hace. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, José Antonio. Procedemos a la desconexión de los que lo deseen, de las autoridades institucionales, e iniciamos el turno de preguntas de los participantes a los responsables del área de formación de la Fundación Carolina. Pero antes, intervendrá la exbecaria Karim Zamira Mejía Díaz, de la promoción 2010, exbecaria del Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, quien compartirá con nosotros su experiencia como becaria. Karim Zamira, cuando desees. Muchas gracias y para mí es un honor estar aquí en este webinar. Saludos desde Tegucigalpa con un hermoso sol radiante. Fui seleccionada para contar un poco mi experiencia con uno de los tres cupos para estudiar el Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional ahí en los años 2010-2011, como citaba usted. Y el programa realmente fue de un impacto a nivel profesional y personal. Y quiero compartirles tres aspectos del programa que cambiaron mi vida durante mi estadía en Madrid. Y digo que cambiaron mi vida en tres sentidos. En primer lugar, la calidad de enseñanza de mi docente. Y aquí, pues, en este webinar presente, don José Antonio, que aprendí innumerables temas de la ayuda internacional, que la experiencia de los docentes combinada con la investigación hicieron de mí una persona con un análisis crítico, sobre todo del entorno internacional. En segundo lugar, quiero destacar la diversidad de cultura en mi maestría. veníamos de diferentes regiones, Alemania, España, Brasil, y mis compañeras becarias, que son de Argentina y Ecuador, demandaron en nosotros un doble esfuerzo en los estudios, para sobresalir como becarias, para poner en alto el nombre de nuestro país y sobre todo, honrar a la Fundación Carolina. Y tercer lugar, no solamente la Fundación Carolina nos financió los costos de alojamiento, de manutención, de estudios, sino que nos guió y nos acompañó en todo ese proceso de adaptación cultural. Justo con el programa de Vivir en España, que nos llevó a conocer la historia española, programándonos visitas guiadas, estadios, museos, etcétera. Pero sobre todo, esos lazos de amistad que nos hicieron unirnos como familia carolinos que vivíamos allí en España. Déjenme decirles que se crearon redes de amistad que al día de hoy se mantienen vivos a lo largo de la región. Recuerdos realmente que quedan grabados a lo interior y que al regresar a mi país tuve la oportunidad de compartirlos con mi gente. Quiero decirles que esta maestría que estudié me abrió las puertas a nuevas oportunidades de trabajo. Ya con un grado de especialización he sido y tengo la dicha de formar parte de como funcionaria en un organismo internacional y actualmente no solo sirvo a mi país, sino que a toda la región centroamericana y del Caribe a través de mi trabajo en el tema de desarrollo, de integración y de cooperación entre los países. Ya para ir concluyendo mi motivación para todos aquellos hondureños y hondureñas que están escuchándonos sean perseverantes, apliquen, pero apliquen con un enfoque de dónde quieren verse en un futuro. Que la educación superior como lo dijo nuestro excelentísimo embajador cambia la vida, que la Fundación Carolina selecciona lo mejor con un criterio objetivo. Para mí es un orgullo ser hondureña y haber sido parte de la Fundación Carolina y parte de este financiamiento que la Fundación Carolina nos brilla. Ánimo, hondureños y hondureñas. Gracias. Muchas gracias Karim Zamira por tu emotivo testimonio y ahora sí comenzamos el turno de preguntas en el que participaremos Paula Alonso, responsable de posgrado. Buenas tardes Paula. Juan Torres, responsable de doctorado en movilidad. Buenas tardes Juan. Y yo mismo que soy Juan José Martín y soy el jefe de formación de la Fundación Carolina. Sí os voy a rogar que para solicitar el turno de preguntas pueden o bien levantar la mano virtual que tienen en sus pantallas o bien pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros trataremos de contestar el máximo posible de ellas. Mientras nuestras compañeras de comunicación van seleccionando a alguna persona que quiera realizarnos alguna pregunta en directo esta pregunta te la puedo dar a ti y Paula está escrita en el apartado de preguntas es de Elvin Noelia Alvarado Gutiérrez y pregunta si las solicitudes de becas o postulaciones se dirigen a Fundación Carolina o es directa con las universidades o añado yo o instituciones académicas. Bueno pues primero de todo buenos días allí en Honduras buenas tardes por si hay algún honduroño también escuchándonos aquí desde España las solicitudes se dirigen todas a través de la plataforma de Fundación Carolina en www.fundacioncarolina.es las solicitudes de posgrado son solicitudes que realiza la persona que está interesada en la beca directamente son solicitudes candidaturas de libre acceso uno entra en nuestra página web y revisa los programas y cuando se encuentra el programa que es de interés pues empieza la solicitud a través del apartado correspondiente hay un acceso directo desde cada programa se van llenando los datos personales académicos y profesionales y se quedan registrados en nuestra plataforma la solicitud de doctorado también se hace a través de nuestra plataforma pero lleva un proceso diferente que explica mi compañero Juan Torres que es el responsable del área de doctorado Muy bien no sé si tenemos algún postulante para que nos deis paso Clara y María Juanjo disculpa es que había dejado la respuesta pendiente de doctorado para explicar cómo va la solicitud de doctorado perdón gracias Paula en el caso de las becas de doctorado la solicitud no se hace a través de nuestra página web Paula lo mencionaba cualquier solicitud de beca de maestría directamente a la web de Fundación Carolina en el caso de las becas de doctorado de estancias de investigación postdoctoral no es el caso porque son becas que se basan en un régimen de convenios de cofinanciación con algunas universidades hondureñas actualmente tenemos convenio con tres con un ITEC se mencionaba el vínculo del embajador de Honduras en España con esa universidad con la tecnológica centroamericana tenemos también convenio con la pedagógica nacional Francisco de Morazán y tenemos también convenio desde hace bastantes años ahora mismo está en proceso de renovación con la nacional autónoma de Honduras cualquier profesor o profesora de esas universidades tienen que ser docentes trabajar en las universidades pueden ser candidatos a becas de doctorado y si son doctores una beca de investigación de corta duración de uno a tres meses puesto que son becas cofinanciadas con las universidades hondureñas y puesto que son becas dirigidas a profesorado en ese caso la solicitud se hace en una web diferente a la nuestra web pública y es la universidad la oficina de relaciones internacionales de la universidad hondureña con la que tenemos acuerdo de colaboración quien debe registrar la candidatura y solo contestar muy brevemente una pregunta que he visto en el chat relacionado al acceso a las becas de doctorado se requiere un máster oficial para acceder a los estudios de doctorado en España y no se admite un título propio cursado en España sí que se admiten maestrías cursadas en América Latina o fuera de España siempre que esos estudios de máster se acredite documentalmente que permiten o facilitan el acceso en el mismo país de expedición del diploma de maestría es decir si una persona ha cursado una maestría en Honduras y puede acreditar la universidad en la que goza esa maestría documentalmente que esa maestría es habilitante para hacer doctorado en Honduras podría perfectamente cumpliría con el requisito de acceso de la maestría previa para acceder al doctorado en España gracias muchas gracias Juan ya tenemos nuestra primera intervención Rolando Torres activa el sonido cuando quieras y estamos a tu disposición muy buenos días perdón y el vídeo si quieres que lo has activado vuelve a activarlo muy buenos días ok muy buenos días verdad saludos desde aquí de Honduras bueno buenas tardes por allá verdad mi consulta es la siguiente verdad inclusive estuve viendo en el chat verdad pero la verdad no me quedó muy clara verdad mi consulta con respecto verdad bueno yo soy médico verdad no se cuenta con la con para aplicación de especialidades médicas o algún posgrado verdad en el área de la salud en por ejemplo nefrología cardiología que se yo o sea todo lo que son las partes de las especialidades y mi otra incógnita es si no cuentan con ello bueno ustedes que están en España verdad bueno ya que estamos en un medio abierto que hay bastantes colegas me imagino aquí en este medio de la salud que organizaciones o que fundaciones pudiéramos abocarnos nosotros verdad si ustedes no cuentan con ello para que nos ayuden verdad porque si hay muchos bueno en representación de mis colegas médicos verdad que si bueno una de mis metas es llegar a España y sacar una la la especialidad de nefrología verdad porque es uno de los países más destacados en el área de nefrología juntamente con México entonces esa sería mi pregunta y buen día muy bien Rolando sí es tu campo así que puedes contestar sí la fundación Carolina no ofrece becas para realizar especialidades médicas sí tenemos bastantes becas en maestrías en el sector de la salud pero no para realizar la especialidad médica la especialidad médica en España se realiza de una manera particular no nunca es a través de una formación de posgrado reglada como es una maestría sino que lo que hay que hacer es un examen a nivel nacional en función del puntaje de ese examen se selecciona la plaza para hacer la especialidad en el hospital correspondiente y luego uno permanece en España entre cuatro y cinco años permanecen en España los médicos que vienen de fuera por supuesto los que no ya están aquí evidentemente la especialidad como decía durante cuatro o cinco años se está formando dentro de un hospital en el servicio de esa especialidad correspondiente por lo tanto no es una formación como al uso como es una una maestría los médicos extranjeros que quieren realizar el examen MIR y luego la residencia aquí en España lo que tienen que hacer es realizar ese examen y tienen que tener su título de médico homologado pero nosotros como institución no otorgamos becas para este tipo de formación y además particularmente desconozco alguna institución que dé becas para esta formación puesto que durante los cuatro años o cinco de especialidad uno ya está recibiendo una remuneración por parte del Estado es una formación que está remunerada y así es como funciona la formación de especialistas en España Bien antes de dar entrada a Ángel Daniel hay una pregunta también Paula que preguntan que yo creo que es importante que si se requiere compulsar los documentos en la Bajada de España en Honduras entiendo que son los documentos académicos que pedimos Para solicitar la beca de la Fundación Carolina no es necesario tener los documentos compulsados ni legalizados internacionalmente o apostillados sin embargo para matricularse luego en la universidad correspondiente en la que se ha admitido a la persona becada si va a necesitar la documentación con algún tipo de legalización internacional con la apostilla de la Haya o con los países que son miembros del convenio Andrés Bello vía convenio Andrés Bello pero le calco que esto es para lo que es la matrícula luego a la hora de matricularse en la universidad española para la solicitud de la beca y luego la documentación que nosotros requerimos que la pedimos ya todo en formato electrónico no es necesario tener los documentos apostillados muchas gracias Paula por las respuestas ahora sí damos entrada a Ángel Daniel en cálcamo que tiene ha levantado la mano para que haga sus preguntas cuando quieras Ángel Daniel sí buenos días quería saber si las becas son para séptimo octavo y noveno grado bien Ángel Daniel para solicitar una beca de la Fundación Carolina tienes que haber finalizado los estudios universitarios por completo incluso si los estudios que realizas necesitan de una tesis de grado para finalizarlos también tienen que haber finalizado todo todos tus compromisos académicos no es necesario tener el título en mano puesto que lo que es el trámite administrativo del título puede tardar un tiempo más pero sí la universidad te debe poder certificar que has finalizado los estudios universitarios todas las becas de Fundación Carolina son para estudios posteriores a la universidad no se becan cursos de la universidad bien Paula prácticamente todas las preguntas vienen dirigidas al área de posgrado Elizabeth Mendoza pregunta que está interesada en optar por una beca para un máster en finanzas sin embargo para dicha beca hay que realizar el pago del 50% de la matrícula y su duda es si ese pago se realiza en un único pago o si se realiza durante los meses que dura la maestría para esta beca en finanzas y para todas las becas de la Fundación Carolina el porcentaje de matrícula que cubre la persona becada se debe abonar en el momento en el que se comunica la beca se da la información se dan unos plazos y se da un procedimiento para pagarlo pero ese abono se tiene que hacer en el momento en el que la persona acepta la beca Muy bien pues podemos dar entrada a Emma Rabos también por favor Emma cuando quieras nos haces tu pregunta Bien hacemos otra pregunta mientras Emma se conecta ¿Sí Juan? ¿Perdona? Sí, no, no Mira, ya está Ah, ya está Disculpe estoy en el trabajo y el internet no es tan bueno pero buenos días aquí en Honduras buenas tardes a ustedes allá en España ambos Juan y a Paula qué gusto poder presentarme yo ya hice la postulación a dos máster trabajo en la prensa en Honduras entonces mi interés es en el periodismo he estado casi cinco años en el periodismo deportivo entonces por ahí va mi foco y mi pregunta va sobre todo a eso mismo pude observar que en la dotación económica detalla algo en específico y es que dice que en cuanto a la matrícula el becado tiene que brindar una parte entonces me gustaría que explicaran un poquito más a detalle esos porcentajes y cómo se haría ese pago si sería en un solo o sería en el transcurso en el que se brinde el máster en este caso un gusto gracias a todos Emma no sé a qué dos programas habrás optado pero en la información de cada programa en el apartado de dotación económica se especifica el porcentaje que cubre la beca y el importe total que la persona becada tiene que abonar en el momento de la adjudicación no hay una norma general para todos los programas no hay un porcentaje fijo establecido y cada programa tiene su propio coste de matrícula con lo cual lo recomendable es que cada interesado ingrese en la parte de dotación económica y vea qué parte tiene que abonar y a cuánto asciende esa cantidad y la forma de pago es la que justo la que acabo de explicar en el momento de comunicarse el resultado de la beca la persona adjudicataria tiene que abonar ese dinero conforme a unas directrices que le van a marcar desde aquí y todo se va a informar no sé si es que en los programas en los que has postulado hay alguna omisión de estos datos espero que no pero si la hay en cualquier caso lo que debes hacer es escribir inmediatamente al buzón de los programas que has solicitado para informarlos si faltará esta información revisamos todo con un millón de ojos somos todo un equipo detrás de personas pendientes de todos estos detalles pero por supuesto podría haber alguna omisión que subsanaríamos con carácter inmediato en ambos están en ambos ahí si presenta solo más que todo sería un pago de un solo o en el de una sola vez efectivamente el pago se realiza de una sola vez en el momento que realizamos la entrevista personal a las personas que han quedado preseleccionadas también se informa de esto se puede aproximar mejor cuánto tiempo se dispone cuánto tiempo vamos a tardar en comunicar el resultado para que esa persona también pueda ir haciendo sus planificaciones económicas y como decía se paga todo de una vez muchas gracias nada gracias a ti mucha suerte Juan ahora mismo te paso la palabra pero si quería indicar una cosa importante que ha dicho Paula y es que para preguntas específicas de los programas cada programa tiene su propio buzón si escribís un correo electrónico a ese buzón os contestaremos a la mayor brevedad y es la mejor manera de obtener información llamémosle ya única para cada programa Juan perdona que antes te he interrumpido me has hecho una indicación cuando quieras no nada sí únicamente como esta persona tardaba en conectarse por lo que he tenido ocasiones es verdad que van encascadas las preguntas pero he visto que había muchas que le corresponderían a Pablo también relacionadas con requisitos para solicitar becas de máster de la fundación dotación económica de sus programas de máster y también si se podía solicitar más de un programa o no entonces era por rellenar el tiempo mientras esta persona se conectaba entonces vamos como decía he visto que había unas cuantas preguntas de ese respecto por si Paula quería contestarlas como rápidamente la información de absolutamente todos estos detalles está en cada programa los requisitos la dotación económica el proceso de selección y además es que es importante que uno antes de solicitar la beca se vea bien qué pedimos qué hace falta porque cada programa tiene sus propios requisitos tenemos un proceso de selección común para todas las becas pero luego puede haber excepciones si hay excepciones también están detalladas en las bases de la convocatoria por lo tanto no podemos dar una respuesta genérica ¿qué requisitos de Fundación Carolina? hay los requisitos básicos carolinos que son ser miembro ser nacional perdón de algún país miembro de la comunidad iberoamericana de naciones en América Latina o Portugal y no tener la residencia en España a partir de ahí ya entramos en los requisitos específicos de cada programa en cuanto a formación nivel de algún idioma experiencia profesional y todo eso va detallado programa programa por lo tanto yo insisto en que lo mejor es ir al programa revisar la información y si con lo que uno ha leído no le quedan las cosas claras cada programa tiene su propio buzón que vamos contestando pues a diario no nos da tiempo porque recibimos un montón de consultas pero si cada dos tres días intentamos dar la respuesta lo más rápido posible bien tenemos a Oscar Díaz también pero antes de dar repaso hay dos preguntas que creo Pablo que puedes contestar rápidamente que son las siguientes de Bernie Flory y Beth López Martínez si se necesita experiencia laboral para aplicar a las becas y otra que me parece importante es si se puede avanzar con el proceso de inscripción a las universidades dentro de la convocatoria o se debe esperar a ser adjudicado con la beca bien pues con respecto a la experiencia depende del programa y si hace falta algún tipo de experiencia previa estará indicado en el apartado de requisitos y con respecto a la preinscripción en el programa exactamente igual tiene que estar detallado en el apartado de requisitos y o en proceso de selección no es necesario preinscribirse en todos los programas no es una norma general cuando las universidades van abriendo los procesos de preinscripción y si es necesario hacerlo con carácter previo a la adjudicación de la beca de la Fundación Carolina vamos a ir informando a los candidatos de todo lo que hay que ir haciendo en todo momento con lo cual si no está puesto en las bases de la convocatoria no es necesario y en el momento que sea necesario lo vamos a informar muy bien Paula muchísimas gracias pues ahora sí Oscar por favor cuando quieras formulas tu pregunta hola buenos días buenas tardes para ustedes en mi caso la pregunta es con respecto al doctorado bueno tengo mala conexión al trabajo no escuché muy bien pero quería saber con respecto al doctorado escuché o entendí mal no sé si entendí mal que no aceptan lo que son másteres cursados en España yo actualmente acabo de culminar uno en la escuela de Madrid un máster en dirección de precios y análisis de riesgo estoy cursando uno actualmente aquí en mi país pero escuché de que no se puede si es ahí dentro de España entendí mal o no y lo otro es si en este caso solo aceptan por parte de maestría aquí dentro del país puedo optar de repente el siguiente año a postularme a un doctorado como tal y si también ese lo puedes directamente a la universidad que tiene que hacerlo o como el proceso si bueno has entendido relativamente bien no es que no sirvan las maestrías cursadas en España sí que sirven pero tienen que ser másteres másteres maestrías oficiales si son títulos propios no son habilitantes en España para acceder al doctorado me imagino que por la entidad académica que mencionabas lo que has cursado en España es un título propio con lo cual no sería habilitante para hacer el doctorado más allá de la cuestión del requisito del máster que sea un máster oficial mencionada luego no sé bueno de manera bastante apresurada que se admiten maestrías cursadas en América Latina es decir si esa maestría que estás cursando actualmente en Honduras la universidad en la que estás cursando esa maestría avala mediante un certificado que es habilitante para acceder al doctorado en Honduras serviría para acceder al doctorado en España más allá de esta cuestión particular sobre el máster o sobre las maestrías que sean oficiales o propias cursadas en España o cursadas en América Latina o fuera de España también hay que tener en cuenta que hay que ser profesor en una universidad por la que tengamos convenio para optar a esta beca de doctorado entonces mencionaba muy brevemente que tenemos acuerdo con tres universidades por supuesto estamos abiertos a la posibilidad de firmar convenios de cofinanciación con más universidades hondureñas pero bueno eso tiene un procedimiento que ya sería más detallado el mencionar o el entrar en eso en estos momentos pero insisto que al igual que las becas de maestría también hay un buzón de contacto específico para becas de doctorado que es doctorado guión bajo 2023 arroba fundación carolina punto es y atenderemos cualquier cuestión relacionada con el doctorado en esa dirección de correo electrónico ok muchas gracias gracias Oscar aprovechando Juan que has hablado del programa de doctorado hay una pregunta de una persona que tiene interés en postular a un post doctorado en ciencias sociales y quieres saber el proceso aunque ya lo has indicado si quieres matizar las becas post doctorales a ver las becas de estancias cortas de investigación de la fundación carolina son post doctorales puesto que exigimos que sean doctores o doctoras lógicamente han podido cursar el doctorado en cualquier universidad del mundo no están becas pensadas para una para cursar un post doctorado como tal en España son becas dirigidas específicamente a estancias de investigación post doctoral puesto que se exige como requisito uno de los requisitos que establecemos es el haber finalizado el doctorado en estas becas la persona interesada que tiene que ser docente de una de las tres instituciones a las que me he referido antes tiene que ser docente en nuestras universidades la universidad en la que es profesor tiene que solicitar la beca y el candidato a diferentidad de las becas de maestría que es una oferta cerrada a determinados programas los que están publicados en nuestra página web en este caso es el candidato quien nos propone a qué universidad española desea venir a hacer esa estancia de investigación y sobre qué temática es decir es un perfil restringido profesorado universitario de aquellas tres instituciones en la actualidad hondureñas con las que tenemos convenio pero es abierto a diferencia de máster que sí que es una oferta para determinados programas de maestría en este caso el candidato o la candidata nos dice sobre qué desea investigar en qué universidad y también nos propone la duración de esa estancia que puede ser de mínimo un mes máximo tres meses gracias Juan Pablo ahora hay dos preguntas sobre presencia en España de candidatos bueno hay una persona que pregunta que vive en Madrid y que si puede ser candidata para una beca y cuáles son las especialidades y hay otra persona que también pregunta que vive en España tiene un título universitario de una universidad hondureña y en caso de ser concedida a la beca es tendría presencial o en línea la respuesta es obvia pero la puedes la puedes dar por favor bien empiezo por lo último todas las becas de la Fundación Carolina son para programas presenciales hay que viajar a España afortunadamente la pandemia está en un momento en el que nos permite poder poder tener la docencia presencial y para nosotros ha sido fundamental el poder seguir contando con nuestros becarios y nuestras becarias aquí con lo cual seguimos apostando por la presencialidad y nuestras becas siguen siendo presenciales y con respecto a estar residiendo en España nuestras becas son para no residentes con lo cual no hay opciones o sea no hay excepciones no hay opción para una persona que viva aquí nuestras becas son para nacionales de países miembros de la comunidad ciberamericana de naciones en América Latina y para portugueses en ningún caso para personas que estén residiendo aquí e importante también tener en cuenta que nuestras becas tienen el compromiso de retorno una vez que el programa ha finalizado el becario o la becaria tiene el compromiso irrenunciable de regresar a su país de origen una vez que ha terminado con el billete que Fundación Carolina proporciona con la beca bien vamos a ir terminando porque ya vamos cumpliendo el tiempo y tenemos otra pregunta en la que se nos pregunta si se pueden realizar varias postulaciones a diferentes másteres efectivamente se puede pedir a varios programas en el caso de posgrado se puede pedir hasta cinco programas de posgrado si se combinan con otras modalidades no hay límite para las otras modalidades y aprovecho este momento para contar y para informar que aunque no tenemos cupo de becas para países estrictamente si tenemos un programa institucional que se llama programa de los bicentenarios dirigido a nacionales de los países centroamericanos que han estado celebrando sus bicentenarios de la independencia durante estos años toda la información está en nuestra página web la particularidad es que en esos programas si reservamos al menos una plaza en cada programa para nacionales de estos países centroamericanos entre los que por supuesto se encuentra Honduras entonces es interesante porque además es en diferentes áreas de conocimiento es interesante entrar y poder revisar la información que tenemos ahí y postular por supuesto a estos programas entonces se podrían pedir cinco programas de convocatoria general para posgrado y luego programas de bicentenario para aquellos que estuvieran interesados son maestrías también y en las mismas condiciones que los programas de convocatoria general Bien vamos con la última pregunta la voy a dirigir a Tijuana es para programa de doctorado y Karia Martínez pregunta dice tengo interés en gestionar una beca para doctorado pero no soy profesora ni trabajo en alguna universidad de las antes mencionadas bueno pregunta si puede siempre gestionar la obtención de una beca para realizar el doctorado no sería posible o sea el objeto de digamos este acto dura apenas una hora y permite hasta cierto punto entrar en detalles pero el objeto precisamente nuestro programa de becas de la fundación Carolina para doctorado desde que se creó en el año 2003 es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a elevar a incrementar el porcentaje de doctores en los planteles docentes de aquellas universidades que firman un convenio de cofinanciación con la fundación eso es requisito indispensable por tanto una persona que no esté trabajando que no sea docente en una de las universidades que ha firmado ese convenio con la fundación no puede solicitar una beca de doctorado porque lo diríamos ese objetivo esencial que como decía es que haya más doctores y en especial en aquellos países donde hay mayor déficit que es el caso de la mayoría de Centroamérica y bueno y parte del CONOSUR pues precisamente en nuestro programa de doctorado convocamos 40 becas anuales para toda América Latina pues pretende contribuir a paliar ese déficit y por lo tanto no es posible otra vía para solicitar una beca de este tipo de la fundación Muchísimas gracias Juan y para terminar ya y finalizar de la manera que hemos entrado vamos a dar entrada a Alejandra Flores para que nos haga su pregunta Alejandra cuando quieras Hola mucho gusto soy Alejandra Flores soy abogada y algunas de las becas que me interesan en la Fundación Carolina y que ya estoy en el proceso de aplicación son maestrías relacionadas con derechos humanos derecho constitucional creo que también hay una de género porque apliqué a las estoy aplicando a las cinco que ofrece la Fundación Carolina verdad que que se pueden optar y una de mis preguntas porque no es como no quiero que sea como un examen en el que les estoy pidiendo la respuesta sino más como una asesoría que yo ya he respondido algunas de las preguntas las tengo como en un word aparte verdad sobre de las preguntas por ejemplo de los objetivos de desarrollo sostenible y mi trabajo verdad y esto pero si quería saber como estas respuestas se podían acercar más o hacerme más atractiva para el programa de la Fundación Carolina muy bien Alejandra buena pregunta pero yo no te voy a dar la respuesta obviamente pero sí que es importante muy importante para tener más garantías de éxito es prestar buena atención a la solicitud hacerla bien hacerla completa dar la información que pedimos lo más clara y concisa posible tener en cuenta que se está evaluando alguien que no os conoce y que tenéis que ser capaces de transmitir información sobre vosotros la mejor información sobre vosotros ¿dónde se dan las pistas? pues precisamente en esas preguntas finales las claves son sencillas es responder a lo que se está preguntando son unas preguntas que da para para contar lo que es necesario pero se puede hacer perfectamente de una manera como decía antes breve y concisa pero contando lo que se pregunta no tiene que ser uno muy extenso ni tiene que dar más información curricular de la que ya se tienen los apartados anteriores pero sí es importante que nos contéis cuáles son vuestros logros cuáles son vuestros objetivos y cómo lo relacionaríais con la esencia de lo que son las becas ahora de la Fundación Carolina que es la Agenda 2030 y los ODS entonces esa parte hay que trabajársela un poquito y bueno y es muy importante es muy importante que toda la solicitud esté bien completa y que se note que uno le ha dedicado su tiempo a eso a transmitirnos cuál es el perfil del candidato de la candidata Bueno pues muchísimas gracias Alejandra por la pregunta Paula por la respuesta evidentemente es una pregunta interesante pero evidentemente la tenéis que responder vosotros los candidatos y con esto damos por finalizada la sesión lamentablemente hay muchas preguntas trataremos de contestarlas posteriormente pero sí quiero convocaros a la próxima reunión informativa ya general no sólo para Honduras que tendrá lugar el próximo 21 de febrero a las 15 horas en España ahí podremos daros más información y tendremos un poquito más de tiempo para poder responder a las preguntas y sobre todo indicaros que tenéis los buzones de correo de cada uno de los programas donde os animo a que escribáis todas vuestras dudas es el mejor método mucho mejor método que el presencial para que podamos contestaros adecuadamente en ese sentido simplemente daros las gracias a todos por vuestra participación y os esperamos a todos los que queráis como decía antes el 21 de febrero a las 15 horas españolas en un nuevo seminario y sesión informativa muchísimas gracias a todos que tengáis un buen día allí en Honduras aquí ya en España buenas tardes casi noches muchísimas gracias a todos adiós buenos días buenos días a todos a todos Gracias.